En cuanto a impuesto de vehículos, el cierre que tenemos de enero y ya estamos haciendo el cierre de febrero es que tenemos casi tres veces el recaudo que teníamos el año pasado, pasamos de casi 700 millones de pesos a 2 mil millones de pesos. Ya estamos, como te digo, haciendo el cierre de febrero porque el repunte ha sido muy importante. Hay que tener en cuenta que de ese recaudo el 20% va para los municipios y el 80% para los departamentos. Como bien les decía, tenemos una apuesta muy importante porque el año pasado se pasó de 23 mil a 29 mil y este año tenemos una meta de 39 mil millones de pesos, teniendo en cuenta también la amnistía como tal. El calendario tributario está para el 5 de abril, lo que corresponde a la vigencia 2017 de impuesto de vehículos, con el 10% de descuento hasta el 5 de abril. Hasta el 5 de julio tendría la posibilidad el contribuyente de pagar sin ningún descuento y a partir del 6 de julio empezaría a pagar con sanción de interés, teniendo presente que a partir del 6 de julio aplica la sanción mínima que es un 160 mil. Cuando hablamos de sanción mínima significa que si por ejemplo el impuesto es 40 mil pesos, 80 mil por ejemplo, que pueda ser una motocicleta de más de 125 centímetros cúbicos, simplemente va a pagar los 80 mil más los 160 mil pesos. No se infiere que si por ejemplo un vehículo que paga 300 mil pesos de impuesto, la sanción puede ser mucho mayor, o sea, se requiere.